En temas de COVID-19, Guerrero se mantiene esta semana en semáforo verde. Negocios, empresas y numerosos lugares operan de manera normal, respetando ciertas indicaciones de salud. Todavía existe la regla de uso de cubrebocas y sana distancia, así como aplicación de gel antibacterial y lavado constante de manos. Sin embargo, muchas personas han dejado de respetar estas recomendaciones y han olvidado que el virus permanece entre nosotros. El COVID, pues como fue inicio de una pandemia muy grande, la verdad que pues ha dejado muchas muertes. Yo le digo a la gente que se cuide, porque pues todavía no ha acabado, que si no se ha vacunado, pues cuando salgan las vacunas que se las pongan. No les va a poner, bueno, va a haber pequeñas reacciones, pero es normal de la vacuna, no se van a morir como mucha gente lo piensa. Que están muy mal, porque el COVID sigue dando. Yo mi recomendación es que se cuiden, porque eso es lo que nos han advertido desde el principio, que no nos dejemos cada vez que salgamos. Pues nuestros requisitos es que no nos falte el cubrebocas, el gel en nuestras manos, ¿verdad? Y donde lleguemos por lavarnos las manos, que es otra de las indicaciones que se nos ha dado hasta incluso por los medios de comunicación. Sí, hay mucha gente que realmente anda como si nada, sin cubrebocas y ve al mercado, está llenísimo y nada de sana distancia. ¿Usted cree que tienen que hacer algo para cuidarse? Pues sí, pues sí, pero es que hay mucha gente que ya se confiaron o ya nos confiamos, pero pues sí tenemos que medir. La ciudadanía local expresa que esperan a turistas con los brazos abiertos y su única petición es que sigan las recomendaciones para cuidarse y cuidarnos todos ante el COVID-19. Nos da gusto que nos visiten aquí en Acapulco, sobre todo aquí a los chilangos que les decimos de la Ciudad de México, cuídense, nos da gusto que vengan y disfruten de nuestras playas. Pero la recomendación que yo les doy como ciudadana de aquí, de aquí del puerto de Acapulco, donde están nuestras playas, las más hermosas de todo el mundo, pues no dejen de usar el cubrebocas y todo lo que debemos, toda la ingenia que debemos de usar para protegernos de este virus que la verdad, el que no lo ha vivido, pues no sabe lo que se siente. Con imágenes de Eduardo León, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.